Algo que dice, de Sonora compadre No tengo una anticita, que suceso en spouse Cuando yo bailo, cumpla este instrumental No tengo una anticita, que suceso en muchas obras Cuando yo bailo, cumpla este instrumental ¡Ay! 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 Que tiene su fuerte corazón, sus pelocience Ay, mi nietosita, ay, mi nietosita Muerte gozó, por ser sin reír Ya sabes, no te pones de ti Solo te pones todas las leones Ya sabes, no te pones Te pones todas las leones Y yo no te pones todas las leones Ya sabes, no te pones todas las leones Ya sabes, no te pones Ay, mi nietosita, ay, mi nietosita Muerte gozó, por ser sin reír Ay, ya te sigo, ay, ya te sigo Me quema tu cuerpo, solo me parece así ¡Ay, ya te sigo, ay, ya te sigo Y todos los ya que dicen que tú te trajas un mayor Que yo le contesto todo, que yo me trajo un mayor Y todos los ya que dicen que tú te trajas un mayor Que yo le contesto todo, que yo me trajo un mayor Ay, ya te sigo, ay, ya te sigo Me quema tu cuerpo, solo me parece así de mí Ay, ya te sigo, ay, ya te sigo Porque eres el cuerpo, solo me parece así de mí Ay, ya te sigo, ay, ya te sigo Ay, ya te sigo, ay, ya te sigo Ay, ya te sigo, ay, ya te sigo Que se traigan el cumpleañero Que se traigan el cumpleañero en medio Tamarindo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!